Rufino atendió la invitación del Liceo Jesús de Nazaret y aunque no se portó para nada bien, les enseñó a los niños lo que no se debe hacer con el agua. Empuesta en escena, Rufino demostró que el mal comportamiento y la falta de cultura ciudadana afecta a nuestro entorno y escuchó a los niños del Liceo Jesús de Nazaret con sus apreciaciones en el marco de su Semana Cultural. De no desperdiciar agua y cuidar el medio ambiente, que nos enseñó a no malgastar el agua y a ser respetuosos. Rufino me enseñó en esta semana, en la Semana Cultural, el día de hoy me enseñó a no desperdiciar el agua, cuidar el medio ambiente. Directivas del Liceo también disfrutaron la visita de Rufino y apoyaron la labor que desde Enlace Televisión se realiza con el personaje. Esa fue la importancia, los padres de familia y estudiantes quedaron contentos con la participación y la enseñanza que Rufino nos deja. Estamos en esa tarea todos los días, diciéndole a los niños el respeto por el compañero, el respeto por las normas básicas de convivencia y Rufino hoy nos deja un gran mensaje. Más visitas seguirá realizando Rufino a instituciones educativas de la ciudad, desde donde intentan hacerle ver a Rufino que esos malos comportamientos ciudadanos tienen que cambiar en Barranca Bermeja. Así que no sea Rufino.